Tildes en la última sílaba, como por ejemplo, sopa. Un ejemplo de llana, que son las que tienen tildes en la última sílaba, sería ángel. ¿Qué les fue? Bueno, pues, déjense ya desmodito. La última es que lo dejo pasar. ¿Señor, joder, hermano? Está bien, pero no tardes. Empezamos con la gestión. Una vez que lo entendieron, me van a la página 38 y me hacen ejercicio 1, 2 y 3 en esta página. ¿Qué te pasa con mi compañera? Ven a mí. No se habla, se está tardando mucho. No se habla de necesidad. Bueno, cabrón. Yo, no sé, este es un pasaflego, lo de sí, sí. ¿Tú has visto la de él si se ha marcado hoy? Joder. ¿Y creer que están tardando mucho? Igual, déjalo así, así, tenemos caso, por caso. No, yo creo que es mejor ir así. En verdad, sí, sí. ¿Vamos? Vamos. A ver, profesores. ¿Hay alguien? ¿Nadie? ¿Lo moja? A ver. Mira, yo creo que la mejor opción es que haces un nudo. Sí, yo creo que también. O sea, tú te vas con los buenos abajo al Ignacio y miras por ahí. Y yo con ella tú me voy aquí a la cocina y me pino por aquí. Vale, ok. Lo que me muevo en la silla. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.